Buenos días amigos, miren, no hay internet en mi casa, pueden ver aquí que está fallando el router, hablamos por teléfono y dicen que son fallas locales y ayer estuvimos todo el día sin televisión, entonces me doy cuenta que puedo pasar de mi teléfono a la tele, yo no lo sabía, sé que puedo al iPad y a otros teléfonos pero también a la tele, entonces está mucho más lento, se los cuento por si ustedes no lo sabían, a lo mejor muchísimos de ustedes ya lo sabían pero pues yo no, entonces les comparto eso que aprendí, está más lento el internet, pero pues bueno, algo es algo para entretener un rato a mis pequeños obviamente estoy segura que va a estar súper lento porque de mi teléfono, estoy viendo videos, le estoy pasando al iPad vean si está, un poquito lento, pero y se nota bueno, no tanto, esperaba que estuviera más lento bueno, sí, creo que de lo regular, sí y se ve muy cuadriculado, pero pues bueno, es que son mis datos, no, no, no es Wi-Fi, son mis datos así que bueno, todo cuadriculado, pero bueno como no hay internet amigos bueno, ya se lo estoy pasando a todas las teles, menos a la computadora no, no me alcanza para subir un video ando aquí editando ya le pasé también internet a esta tele para que ellos la estén viendo en lo que ay, ando pero sí bien fodonga, vean, vean estas fachas vean, 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 y sin brasier, por eso me cubro no quiero traumarlas, pero ya ahorita me voy a transformar en unos minutitos porque vamos a ir a una tienda entonces, miren ya, ya estuvo este video así que voy a editar otro y no quiero agarrar mucho mi teléfono porque le sale dentro el internet de la tele entonces, por eso ando haciendo algo productivo acabo de peinar a la pequeña veanla y eso porque edité un video que la peiné igual es por eso que me acordé si no le hubiera hecho su típica media colita pero pues ya ya quiero hacer lo malo que no sea no sé hacer trencitas pero quisiera hacerle unas trencitas francesas ya que tenga más cabello ahorita tiene muy poquito ya terminé de arreglarla ella, Liam es el más fácil lo dejo al final dame eso, dame eso, dame eso, dame eso es que eso se lo di a Katy para entretenerla y que se dejara peinar pero ya ¿ya qué es jugarlo? mira, lo tira aquí tenía estas cosas no me quedaron tan, tan bien pero pues ahí ahí vamos poco a poquito y ni siquiera le escogí los colores voy agarrándolos así porque no se deja mucho hola amigos ¿cómo están? feliz bueno, creo que sí ya me ya me ya los había saludado pero ando de un humor que ni yo me aguanto amigos sinceramente eso es lo que no extraño de estar en mis días que me pongo de pésimo humor y eso que no estoy utilizando anticonceptivos hormonales pero estoy que no me aguanto ni yo sola no voy a abrir este abrigo porque está como que muy apartadito es como tipo blazer pero bueno, ya ya es que ay amigos vamos a ir a una tienda y Sergio me dijo te arreglas entonces me arreglo no arregla la pequeña ya está un poquito más greñuda ella que nada ella arregla oigan y también ella anda de un humor andamos en nuestros días las dos no, es que ella ya tiene sueño y Sergio todavía llega se tarda se baña y pues yo ya arregla los dos o sea nuestra labor como mamás es no nada más nos tenemos que arreglar nosotras y se los cuento para las que no sean mamis o para los papás si es que algún papá me ve por aquí porque hay algunas algunas parejas hay algunos hombres que me ven con su esposa y muchas gracias por estar aquí pero si es algo difícil porque las mujeres tenemos que arreglar a los niños tengas uno tengas dos y no me quiero imaginar si tienes más tienes que arreglarlos a ellos arreglarte tú de hecho hay mujeres que ni siquiera les da tiempo de arreglarse ellas mismas por arreglarse a los pequeños y pues este hombre todavía se está tardando Katy ya tiene sueño no quiero que se duerma ya porque pues se va a dormir en el carro pero bueno ya hay que sacar eso y hay que hay que ponernos bien hay que ya me iba ya me iba ¿se puede escuchar? no para que cuando está prendido como que hace una vibración por Katy ya pasó el momento de estrés yo ahorita sé que Katy se va a quedar dormidita es mi coraje que ella se quiere dormir y no la puedo dormir en la casa porque pues ya nos vamos y este hombre que no se apura le dije sabes que dame las llaves bajé el car seat del otro del Infiniti lo pasé para acá ya la senté y bueno ya le dije ya casi agarro el carro y me voy ¿a dónde? no sé pero ya me iba no el carro de él no me animo a manejarlo sí de hecho un día de esos quiero decirle que me lo preste ya que me siento con más confianza de manejar porque es un carro grande ancho y o sea como está ancho y está bajito de aquí y alto lo demás y mi carro no mi carro como que está bien a la altura pero está como que muy ancho de hecho cuando vamos manejando le digo baby si pasas por ahí y me dice sí y yo es que está como que muy ancho luego le digo es que siento que bien es muy para acá y me dice no es que el carro está ancho es grande el carro y ya bueno pero pues bueno a ver si bien estos lo manejo me gusta mucho el carro de él está más está más este es más moderno que el mío pero me gusta mucho esta parte les voy a enseñar de hecho creo que nunca les mostramos este carro ¿verdad? me gusta porque el mío no lo trae el speedómetro lo trae digital y pues también de este lado con las con las manecillas es lo que me gusta mucho de este carro creo que nunca se los enseñé creo que nunca se los enseñé cuando cambiamos la camioneta la jeep por este porque ustedes saben cuando hice el video de diciéndonos que teníamos otro carro y así así hubo tanta envidia tanta no sé qué y no envidia porque quieran tener lo mismo a lo mejor tienen más simplemente a veces la gente es envidiosa porque no quiere ver avanzar a los demás solamente quieren ellos y no le gusta ver que a los demás les vaya bien también por eso dije bueno no les voy a decir nada y pues en un futuro ya lo había puesto y pues en un futuro cambiamos el infinity porque Sergio quiere cambiarlo a uno un poquito más moderno yo le dije que yo no quiero un carro nuevo pero pues es por eso que ya dije ya no les voy a decir nada porque la gente es muy envidiosa y no ustedes yo sé que hay muchas chicas que se emocionan conmigo que les da gusto les da gusto a mí también me da gusto ver cuando otra gente va avanzando que se compra un carro que se compra un apartamento que se compra una casa que se muda otro apartamento etcétera etcétera o que abrieron un negocio a mí me da gusto pero pues también lo entiendo que hay gente que le da envidia que le da coraje que a los demás les vaya bien pues bueno pero es por eso dije no ya no les voy a decir nada pero yo creo que se dieron cuenta por el fondo por esto rojo este es un carro diferente de sabor él ya lo vio o no como poner él quiso para ver él ya conoce esto va a poner es difícil hacer un círculo tienes que hacerlo al través está chida andamos aquí en el molde paramos vente papi está nice ¿verdad? sí está nice corre ve con papá dale la mano a papá agárrate de aquí chiquito ajá Louis Vuitton dice Sergio que sí tiene malls bonitos New Jersey es que apenas yo le platicaba él que extraño los malls de allá es que lo que pasa es que aquí están más separados más retirados no tan cerquita como allá obviamente New Jersey es más grande que Nueva York pero sí está súper bonito y elegante este este mall y tiene la tienda Gucci y Louis Vuitton Sergio no sé si quiere comprar en Gucci entonces la primera vez que yo vengo a la tienda de Gucci yo nunca he entrado ellos ya han venido esos estoy cuando vamos a tomar la foto a los tenis. Ya acabamos de salir de Gucci con unos pequeños regalos. ¿Y cómo se graba? ¿Ya estoy grabando? Tiene que decir ahí Rec. ¡Ah! Dice Rec, mira. Sí, pendejo. A ver, cerró. Ah, sí, el primo de... no, el primo de Sergio. El primo de Sergio se compró unas cosas en Gucci. Y está cargando las cosas de Sergio. Y aquí tenemos unos lentes de Tony Stark que incluyen la... ¿Cómo se llama? Es el chico de servicio. No, Pepper Potts incluyen. Puedes hablar directamente. Oye, gordito, ¿y cómo te sientes que vas a tener víctima durante varios meses? Muy bueno, muy bueno. Sentimientos encontrados de nuevo. ¿Cómo con Donatello? Claro. Como que me lo quiero chido. ¿Tú cómo te sientes que ya tienes tus lentes de Tony Stark? Yo no lo puedo decir. Pues... ya no sé qué hacer quién es Tony Stark. Es... es Iron Man, ¿no? Sí. Ay, por fin vine al baño, amigos. Tenía un montón de ganas de hacer pipí. Y ya pasé. Primero fue Liam con Sergio y ya ahora fui yo. Según solamente veníamos a comprar... bueno, Sergio iba a comprar algo y me dijo que me iba a regalar un cinturón Gucci que ya le había mostrado. Pero terminé llevándome unos lentes que están hermosos. A ver si les puse una foto de cómo se ven. Están bien, 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 bien bonitos. Así como grandes, como me gustan. Pero... me decía el muchacho, se llama Camilo. Es un colombiano que nos atendió. Que ya... los chicos son clientes de él. Este... que son de la pasarela más reciente. Pero yo la verdad es que saben, yo soy algo ahorrativa. Por no decir coda. Costaron 700 dólares. Les dije a Sergio que no, que ya no los quería. Pero me dijo que estaba bien, que no hay problema. Ay, ¿ahora dónde se irían estos chicos? Creo que me dijeron que iban a estar en Louis Vuitton. Ajá, sí, ya los vi ahí. Voy a dejar de grabar porque... Aquí no me dejan grabar lo más seguro. Están escogiendo el regalo de Sergio. Lo que le va a regalar mi cuñado a Sergio. ¿Te gustan estos? Sí. Ok. 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 Si te gusta, hasta cuesta, nada. No, cuesta. Cachitos, aquellos... Sí. Si están nice. Ya los vi, me gustaron. A Sergio le gustaban estos tenis. Los que tienen blanco. No, por los colores que trae la Gucci, no Ya que estoy con Catita, con la Catita monilla Ay que cosita, tiene la corita de su papá Tiene la corita de su papá Y las pestañitas de su papá también ¿Se vieron las pestañitas así? Sí Qué cosita hermosa A ver ¿Qué hace tu papá? Mira, say cheese Cheese Es que hago como si estuviera tomando fotos porque no dejan grabar Say cheese ¿Qué te sientes? ¿Cómo te sientes después de que te despilfarré? 700, 800 dólares en los lentes El cumpleañero, felicitelo amigas porque va a ser su cumpleaños el 7 de febrero Y ya me regaló algo No, 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 no ¿No te lo vas a poner? O sea, tú sí Te muestras O sea Lo que va por fuera Porque va por fuera y yo no Y no usas ropa O sea, yo usa buenita Y que tú me verías más O sea, si tengo la pulsera aquí O sea Como que Pero es que no, bueno Tú querías la pulsera O sea, que, que O sea, yo creo que no me veo nada O sea, yo que tengo mamá No, no me gusta la cara así a mí tampoco porque dice Ay, quiero enseñarle Eso es como que No, pero es que tú cuando alzás las manos Eh, eh, eh O sea Como que O sea, como que O sea, como que Los best friends Y la pulsera 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 Como que Leí en el verano Lo muestro Ya, no, no Estás jugando En el verano, estás en playera Y como que la pulsera Con mi cosita esta que tenía Y la pulsera Como que el cinturón Con ellos ¿Qué tanto haces, Katy? No, no Eso, mami Eso, mami Amigo ¿Qué? No se puede dar pintura de niña Toma la foto ¿Se parece a mí? No, no te dejan Puede ser chinita, ¿no? Como a papá Cati Cati, Cati Sí A mí me gusta Mojame ¿Para un bar de aquí? ¿Qué? ¿There no hay fábiz que desde aquí? Sí ¿Para un bar de aquí? Ok, ok, ok. Ya, ya. Ya, ya. Ya, be careful. Ya. Ya, ya sepulchamos. Ya. Oh, sus los ojos. Oh, sus ojos. Muy bien. Ya, ya sepulchamos. Oh, eso es muy bueno. Oh, mi Dios. Ya, ya sepulchamos. Ya, ya sepulchamos. ok ok oh ya 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 Ah, pero Carlos se la va a medir. No, te lo voy a perder. Cuidado, cuidado, ¿ok? Ya, ya. Después de la pinche metidota que nos acaban de ver, yo no quiero comprar nada. ¿Qué le dijeron? No, 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 no. Me la aprovechan. Gracias prima por regalarme. Oh, de nada prima. Estás hablando aquí regalando a la caridad. Sí. Yo tengo un chingo de hambre y ya son casi las 10 güey. Mañana es que... Chicos están perdiendo la humildad ya, ¿eh? ¿Lo sabían? ¿O cómo le dijeron a Emma? La caca. No, eso no Ya llegamos por aquí Encontramos un restaurante Está súper bonito por aquí, a ver si les grapo un poquitito ¿Mi regalo? Este es el regalo que le dieron los chicos Bueno, mi primo, Carlos Primo de Sergio Primo de Sergio también Y Emma, huélelo pues No papi, no lo hagas feo Pues te lo voy a dar al menos día Te hubieran comprado un pastel, son bien Son bien fríos Son bien fríos Son como las vibras Son unas vibras Con unas vibras No era el negro Oh, sí, sí, es este. A ver a qué huele. ¿Veo a nice? Casi huele igual que el que me compré. Sí. ¿Huelo? No, no tanto. Huele un poquitito diferente. Pero sí huele casi. Huele, vuelta, huele. Mira. Es que Sergio se compró... ¿Dónde? Oh, se compró un perfume en diesel. Creo que huele igual que el que los chicos les regalaron. ¿No es igual? Como si nos comiste un poquito más fuerte. Huele más fuerte este. Pero, pero... Huele más bajito. El Gucci. Pero... Me gusta más este huele como que más más bajito. Ajá, pero ¿puedes que es lo mismo? Sí, pues. O sea, tiene... Pero tiene la misma. Ajá, como que es el mismo tono. El mismo tono. El mismo tono. El mismo tono. Nomás que uno más picoso y otro menos. Más como suavecito. Más, más... Pero obvio que no vas a comprar con diesel, pero... Pero es el mismo tono, como... Pero gracias. Gracias, pero gracias, chicos. Y a mi primo. Ay, ya se despertó la gordita. Empezamos a comer al restaurante y ya estaba bien dormida. ¿Qué más abre? Abre tus regalos. Yo le regalé todo. ¿Es el agua? No, puse el agua. Miren, esto se lo regaló mi cuñado a Sergio. ¿Eso es el hermano? ¿El hermano de Sergio? Ese es río. Río, sí. Oh, que él te dio el cinturón, ¿verdad? Sigo pensando, ¿qué? ¿Volvió a mis manos? Sergio tenía uno hace tiempo. Pero después... Carlos me insistió. Ajá. Nuestro primo Carlos estuvo duro y duro. Que se lo vendiera, que se lo vendiera. Oh, a ver. Lian va a mostrar sus shoes. Ya tiene unos igualitos. Nada más que el color cambia. Sí. Póntelos, pues. No me gusta cómo se le vendan. Ajá, están chidos. Y ese... Péntelo. A ver si se los puede poner. Los otros son bien difíciles. Mira, písale. Así. ¿Qué es? No, pero mételo, pues, también. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Ese lo sabe poner bien. A ver, ven, ven, te ayudo. Ayúdale. A ver, ven. Help you. Wow, ¿te gustan? Nice, man. I like it too. Mira, ¿te gustan? Good. Yeah. ¿Eso es esto? Esos son para chanclear ahora. Ya no me acordaba, ya estaban ahí guardados. Pero se ven bonitos, ¿eh? Ajá, estaban en otro color. Están nice, man. Póntelos, pues. Míretelos. Esos los vas a usar para salir, ¿eh? No, los Yeezy's. Es white. Hace para salir. Póntelos, pues. Ya ves que se los sabe poner solito. Y lo bueno que los otros también son fáciles de poner. Iguales, ¿no? ¿Qué más? Oye, la pulsera, ¿no? La verdad a mí no me gustó la pulsera. ¿Estás feliz con ellos? Yeah. ¡Tan chidos! Yeah. A ver, di pues. ¡Tan chidos! ¡Tan chilos! Chilos, es que le llaman el norte. ¡Tenis! 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 ¡Sneakers! ¡Tenis! ¡Tenis! ¿Qué más? ¡Ay, ya, no más! ¡Oh, mi regalo se lo llevaron los chicos! ¡Está bonito! ¡Oh, mira lo que es! Entra más para la colección. ¡Otra caja! ¡Tenis, mira! ¡Tenis! ¡Oh, un sticker! ¡Oh, nice! ¿Dónde lo vas a pegar? ¿En tu bici? No, no le cabe. ¡Ya! ¿Ya? ¡No, no!